Ecuadoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador, ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre y tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra y yo tu flor, yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador. Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV con las noticias más importantes de las últimas horas de Ecuador y el mundo. Iniciamos este noticiero con buenas noticias porque las alegrías en el ciclismo ecuatoriano no terminan. Jonathan Narváez consiguió su primera victoria en una gran vuelta en la etapa 12 del Giro de Italia. Este es el segundo triunfo de un compatriota en la edición de este año. En solitario pero respaldado por 17 millones de corazones ecuatorianos que se inflaron de orgullo la mañana de este jueves, así llegó Jonathan Narváez al puerto de Chesenático para oficializar su primera victoria en una gran vuelta durante la etapa 12 del Giro de Italia. El ciclista de 23 años de edad, oriundo de sucumbíos, se convirtió en el tercer piloto ecuatoriano en ganar una etapa en el Giro de Italia. Anteriormente lo lograron Richard Carapaz en 2018 y 2019 y Jonathan Caicedo en la etapa 3 de esta edición. Sé que ha sido muy difícil y estoy muy contento. Es mucho para un corredor profesional ganar aquí en el Giro de Italia. Ahora mismo no lo puedo creer mucho, tal vez después tenga más ilusión. Su primer triunfo lo consiguió en septiembre de este año, cuando se quedó con la tercera etapa de la Semana Internacional del Copi y Bartali de Italia, competencia que también la ganó en la tabla general. Ahora Narváez se ubica en la posición 30 con un tiempo acumulado de 49 horas, 56 minutos y 52 segundos, y es el mejor posicionado de nuestros compatriotas. Este viernes seguirá el desarrollo del Giro de Italia con la etapa 13 de complejidad plana, un recorrido de 192 kilómetros desde la localidad de Chervía hasta Montcelice, informó Mauricio Sánchez. Yamil Maguat rechaza la sentencia de ocho años de prisión en su contra y anuncia que apelará a la decisión judicial. Fue sepultado Oscar Andrango, el agente metropolitano de control que fue asesinado por un comerciante informal durante un operativo. Un menor de seis años y su tío de 18 murieron ahogados en un estanque en Machachi. Autoridades únicamente encontraron el cuerpo del niño. Policía evitó que una mujer saltara desde la terraza de una vivienda en la Magdalena, al sur de Quito. Ex miembros del Tribunal Supremo Electoral aclaran cuando se aplica la inmunidad electoral a un candidato, esto ante supuestas malas interpretaciones de la ley por postulantes sobre los que pesan varios procesos judiciales. El Consejo Nacional Electoral ha rechazado hasta el momento las candidaturas de Abdalá Bucarán, Daniel Salcedo, Pablo Romero para los comicios del 2021. Los mismos presentan procesos judiciales al igual que Karina Arteaga y Virgilio Hernández, a quienes aún no se les ha dado respuesta. Sin embargo, por estos casos, ex miembros del Tribunal Supremo Electoral consideran que es necesario aclarar cuándo aplica la inmunidad para los candidatos, según el artículo 108 del Código de la Democracia. La inmunidad electoral solo ampara delitos cometidos entre la calificación de la candidatura y la proclamación del resultado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mantuvo reuniones con la cúpula policial a fin de delinear acciones que ayuden a erradicar los actos de violencia que se han suscitado en las últimas horas. Romo dijo que sí acudirá al legislativo en el caso de presentarse un juicio político en su contra. La doctora María Paula Romo expresó que no tiene ningún inconveniente que el juicio político que le planteará la Asamblea sea presencial o virtual. Yo voy a asistir y voy a dar mis versiones y voy a participar en ese proceso de fiscalización en cualquier mecanismo que la Asamblea lo decida. Recordando que lo suscitado en octubre del 2019 fue para defender la democracia. Que habían intereses inconfesables detrás de esto. Un intento no solamente contra el poder político de turno, sino contra la institucionalidad democrática, contra la institucionalidad estatal. Sobre el caso del hospital de Pedernales, dijo que no tiene nada que ver con dicho contrato. Y en el caso del hospital de Pedernales, yo soy la denunciante del mal uso que le estaban dando al adelanto para la construcción de ese hospital. Durante su estadía en Guayaquil, la funcionaria participó de la mesa de seguridad, donde estuvieron presentes los jefes policiales de toda la zona 8, con el fin de analizar los últimos hechos violentos suscitados. Muchas están relacionadas con un narcotráfico y tienen que ver también con la gran presión que hemos puesto al subir las incautaciones. Informó Carlos Julio Gurumendi. Datos de la Fiscalía General del Estado muestran que a la fecha 28 fiscales han sido amenazados a nivel nacional. El motivo es debido al trabajo que desempeñan. Varios jueces también reciben amedrantamientos que buscan frenar los procesos judiciales. Según la Fiscalía, las amenazas a funcionarios del sistema de justicia del país van desde la misma titular de la institución, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, hasta magistrados. Los amedrentamientos llegan a todo nivel. Los datos señalan que en lo que va de 2020, 28 fiscales han sido amenazados. La cifra es la más alta en los últimos cinco años. La estadística confirma que el incremento se dio a raíz del inicio de 120 investigaciones relacionadas en su grueso por la compra y venta de insumos médicos. Aquellos funcionarios que reciben amedrentamientos pueden ingresar al sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Por ejemplo, entre 2019 y lo que va del año 2020, además de fiscales, 20 jueces han sido asistidos con el programa. Pero las amenazas y amedrentamientos no son algo nuevo. Mariana Yepes, quien fue Fiscal General del Estado desde 1999 al 2005, así lo confirma. Asegura que los hechos a veces se consuman. Un compañero de la Corte que en esa época ostentaba la calidad del presidente, él fue asesinado de una forma muy cobarde. Él había tenido la juiciosidad de estar atrás de un proceso de tráfico de drogas. Yepes plantea que el sistema de protección de víctimas y testigos activos desde el año 2000 brinda mayor seguridad a los funcionarios. Sin embargo, recuerda que el ostentar un cargo de juez o fiscal no es una opción de trabajo, sino una vocación. De vocación y conociendo todo lo que puede venir. ¿Quién tiene miedo? No puede ser fiscal ni puede ser juez. Una de sus conclusiones manifiesta que al pasar los años y dependiendo de los recursos, el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal se ha fortalecido. Sin embargo, añade, se podría hacer más. Todo esto llega a un tema que es de suma importancia, que la fiscalía sea independiente con presupuesto propio. Finalmente cree que una manera de fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado que conlleve de manera adherida a una concientización de jueces y fiscales es creando una ley propia del organismo, informó Javier Rosero. La defensa de Jacobo Bucarán Puleg informó que la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de habeas corpus para que sea trasladado desde La Tacunga a una cárcel de Quito. Los abogados indicaron que se demostró la violación de los derechos constitucionales contra su cliente. Sé que lo que desde el día de ayer se encuentra circulando en redes sociales es totalmente cierto. Ya lo confirmaron los abogados de la familia Bucarán. La Corte Nacional de Justicia aceptó el habeas corpus que propuso Jacobo Bucarán Puleg a través de su defensa técnica. Con esto será trasladado desde el centro de rehabilitación de Cotopaxi hasta la cárcel 4 en el norte de Quito, donde alegan tendrá mayores garantías de seguridad. Conllevó a que se verifique que efectivamente se ha violentado derechos como la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y sobre todo a que ninguna persona puede ser tratada con actos vejatorios como lo fue Jacobo Bucarán al haber mantenido incomunicado. Pero no queda ahí. Según detalló el miembro del equipo de abogados de Bucarán Puleg, la Corte Nacional ha pedido a los jueces que llevaron el caso que presenten un informe. De no justificar dentro de cinco días por qué actuaron de esta forma y de la misma forma por qué Ronald Guerrero decidió emitir una orden de traslado en contra de Jacobo Bucarán. Y les pongo en antecedentes que hay un voto salvado. Manda y llama severamente la atención a los jueces, tanto de la Corte Provincial así como de primera instancia, por sus actuaciones irregulares. Quieren esclarecer por qué se apartó a Jacobo Bucarán Puleg de Guayaquil para enfrentar sus procesos judiciales desde otra ciudad. Él está procesado por tres causas, dos juicios por delincuencia organizada y uno por supuesto tráfico de bienes patrimoniales, informó Adriana Peralta. Tras la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de negar el recurso de casación al expresidente Yamil Maguat, el propio exmandatario rechazó la decisión judicial y no descarta acudir a organismos de justicia internacional. El comunicado manifiesta el rechazo de forma categórica a la decisión de la Corte Nacional de Justicia. En la misma se ratifica la pena de ocho años por el delito de peculado. Maguat expresó que es lamentable que se haya negado la casación ante la evidente aplicación errónea de la ley y el respeto al debido proceso en el trámite de juicio con el que se le ha perseguido por 20 años. Y me quedo, Javier, me quedo con el voto salvado, que es un voto jurídico que da la inocencia al expresidente. Es decir, dos jueces dicen que es responsable y un juez con un gran argumento jurídico dice que es inocente. Maguat sostiene que no existe delito de peculado. Mantiene la postura que se castiga la adopción de una medida económica que salvó al país de la hiperinflación y de la fuga de capitales. Manifiesta que la sentencia condenatoria cuya casación se ha negado se expidió por la congelación de depósitos decretada en marzo de 1999. Durante 21 años nadie ha probado que el presidente Maguat se benefició con un dólar. Nada hubo de pruebas de elementos de convicción. Simplemente en todo el proceso lo que existe es el decreto ejecutivo expedido por el presidente Maguat. En derecho calificó como barbaridad que se lo haya sentenciado por peculado, no por haber dispuesto de fondos públicos sino por haber firmado un decreto ejecutivo que reprogramó los plazos de devolución de los depósitos. Con todo lo argumentado su defensa explica que el mandatario está tranquilo sin embargo desde lo jurídico se continuará con los procesos subsiguientes. Vamos a presentar en las próximas horas ante el mismo tribunal que tomó la decisión ayer una solicitud de aclaración y ampliación. Después de eso presentaremos, ahí en término, un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador. Mientras que para acudir a instancias internacionales se estima que todavía deben esperar algunos meses. Informó Javier Rosero. El concurso para la selección de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia tendrá un reajuste de 33 días, postergando así el cronograma en casi dos meses. La Aveduría Ciudadana solicita explicaciones al Consejo de la Judicatura que lleva adelante el proceso. Debido a una falla en el sistema del data center de la función judicial, el concurso para la selección de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia será reprogramado. Según el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, el reajuste durará 33 días y postergará el cronograma sin afectar el proceso. Esto no se aduce a una suspensión del proceso, está en camino, está trabajándose con los equipos internos. La solución del sistema informático está prevista para finales de octubre, con ello el calendario se aplazó en casi dos meses. Es decir que los nuevos jueces se conocerán en marzo de 2021 y no en enero como estaba previsto. La Aveduría Ciudadana que vigila este concurso solicita explicaciones. Nos preocupa bastante el hecho de que precisamente cuando nosotros solicitamos una auditoría al sistema informático, realice este daño al sistema informático del Consejo de la Judicatura. La postura del Consejo de la Judicatura es que sí se notificó del problema a la Aveduría Ciudadana. Ellos tienen pleno conocimiento, bien pueden, si es que tienen los mecanismos pertinentes para realizar una auditoría al sistema. Según el documento de la Judicatura, con los problemas técnicos existe la imposibilidad de visualizar varios documentos del sistema, como las postulaciones cargadas en la plataforma. Lo sospechoso hubiera sido que no hubiéramos dado cuenta como Consejo de la Judicatura de este desperfecto del sistema informático de todos los sistemas y hubiéramos manejado de esto de manera oscura. Actualmente el grupo de expertos designados cumplieron con la revisión de los méritos de acuerdo a los expedientes de los postulantes. Cuando se estabilice el sistema podrán subir los resultados. Lo que viene es establecer los puntajes dentro de esta fase. Informó Priscila Cadena. Según las cifras anunciadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en los últimos tres meses cerca de 480 mil personas pasaron del desempleo al empleo adecuado, aunque la tasa de informalidad aún se mantiene en un 48%. Como parte del cumplimiento del cronograma, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC dio a conocer las cifras de empleo, desempleo y subempleo hasta septiembre del 2020 en el Ecuador. La tasa de empleo alcanza para septiembre de este año 93.4%, es decir, el 93.4% de la población económicamente activa se encuentra en condición de empleo, a diferencia de lo que se registró en mayo-junio de este año, del carácter referencial de la endotelefónica, en donde se alcanzó 86.7%. Es decir, según el INEC, al menos 477 mil personas salieron del desempleo entre junio y septiembre del 2020. Para el ministro de Trabajo, Andrés Ich, estas cifras ubicaron la tasa de desempleo de este año en 6,6%, menor a los índices de junio del año pasado, que registraron un 13,3%. Hemos visto que desde la aprobación de la ley humanitaria creció muchísimo el número de contratos que se registraban en el ministerio, disminuyeron las desafiliaciones y además se lograron salvar, como decía, estos cerca de 72 mil trabajos. Así también las cifras del INEC indican que un 32,1% de la población económicamente activa se encuentra con un empleo adecuado y un 23,4% están en categoría de subempleo. El avance en estos tres últimos meses se vería reflejado en la reactivación oportuna a sectores de agrícolas, ganaderos y de la construcción. Tal vez explica por qué los indicadores económicos dicen que el sector de la construcción está decreciendo cuando los índices de empleo dicen que está creciendo, de hecho que es el sector que más ha crecido. Y es porque en el sector de la construcción uno contrata mano de obra mientras está construyendo un proyecto, pero la venta de ese proyecto se cristaliza tal vez 18 o 24 meses después. En cuanto al trabajo informal, según las encuestas publicadas se registra un 48%, lo que equivaldría a que cada 5 de 10 personas están en la informalidad, informó Caterine Aguirre. El municipio de Quito evalúa la adquisición de un nuevo lote de 100.000 pruebas para la detección del COVID-19. Son dos las opciones de test, PCR y antígenos. Las autoridades de la Secretaría de Salud se han contactado con cinco fabricantes internacionales. Quito supera los 43.300 casos de COVID-19 y se mantiene como la ciudad con más contagios del país. La Secretaría de Salud del municipio ha realizado 82.000 pruebas para detectar los casos positivos. Sin embargo, para este mes se prevé que se terminen los test adquiridos a inicios de abril. Entonces, la entidad trabaja a contrarreloj para la compra de un nuevo lote. Son dos las opciones. PCR y sus similares y la otra contratación pública serían para pruebas de antígenos. La prueba de antígenos tiene una sensibilidad del 95%. Puede ser usada para diagnosticar la enfermedad, lo que detecta son las proteínas del virus. Según Linda Huamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud, están en conversaciones con cinco fabricantes internacionales. Y entonces hemos solicitado ahora hacer las especificaciones para pedir un estudio de mercado. Algunas de las ventajas, señala Huamán, de las pruebas de antígenos son su costo que es económico y el resultado que se puede obtener en máximo 15 minutos. Pero todavía está en análisis la compra por varios factores. Utilicemos las pruebas de forma combinada para que hagamos uso de unas u otras dependiendo de a quién le vamos a tomar la prueba. Las primeras reacciones son de los concejales. Señalan que están de acuerdo con esta estrategia de testeo de casos COVID. Pero son enfáticos en señalar que la contratación tiene que seguir todos los procesos. Esto por el cuestionado contrato anterior, que está en investigaciones. Deberían verificarse los temas de caducidad y sobre todo de veracidad de las pruebas. Debe ser una adquisición pública transparente en coordinación obviamente con el gobierno central. En este sentido, desde la Secretaría aseguran que se están asesorando para cumplir con los parámetros de la contratación pública. Hemos solicitado desde el inicio el acompañamiento de Quito Néstor para que sean los observadores de los términos de referencia, informes de clasificación, etcétera. La adquisición del nuevo lote sería para el próximo trimestre y podría costar más de dos millones de dólares. Y formó Pris y la cadena. Un nuevo test confiable y asequible para detectar el coronavirus se estaría probando en países latinoamericanos. Si bien aún no se ha revelado el nombre, las autoridades afirman que si se distribuye ampliamente podría ser la respuesta a la pandemia. Fue la Organización Panamericana de la Salud quien informó que en sectores de Ecuador, El Salvador, México y Surinam, se está realizando una prueba piloto con un nuevo test rápido para detectar el coronavirus. Si bien aún no se ha revelado el nombre de esta prueba, las autoridades informaron que se trata de un test que fue aprobado en septiembre por la Organización Mundial de la Salud y es fabricado por dos compañías diferentes, una con sede en Asia y otra con sede en Europa y Estados Unidos. Mientras tanto, la farmacéutica estadounidense Pfizer dio a conocer que comenzará a probar su vacuna contra la pandemia en menores a partir de los 12 años. Se trata de pruebas que tendrán como objetivo comprender si el producto es seguro y eficaz para los adolescentes. Médicos y expertos que lideran este estudio aseguran que son muchos los padres de familia quienes han mostrado interés por inscribir a sus hijos, pues solo en Estados Unidos más de medio millón de menores han sido víctimas de la pandemia. Por otra parte, Rusia registró su segunda vacuna contra el COVID-19 bajo el nombre de Epivacorona, misma que será aplicada en 40.000 voluntarios. El presidente del país, Vladimir Putin, recalcó que las primeras dos vacunas registradas por su país serán producidas y proporcionadas inicialmente en el mercado nacional. Putin además detalló que está en marcha una tercera vacuna. Rusia, a diferencia de otros países, continúa con la aprobación de sus inyecciones sin esperar los resultados requeridos por expertos para demostrar la eficacia y seguridad de los medicamentos realizados, algo que ha sido criticado por gobiernos y expertos de salud a nivel mundial. Informó Ismenia Solórzano. Cambiamos de información. Familiares y amigos del agente metropolitano de control Oscar Andrango, asesinado por un comerciante informal en el sector de El Recreo, le dieron el último adiós en un camposanto de Quito. El oxiso deja a una menor de edad en la orfandad. En el Campo Santo había desolación. Una serie de sentimientos encontrados entre amigos y familiares de quien en vida fue Oscar Andrango, de 34 años, quien falleció el martes tras recibir dos puñaladas mientras estaba en el ejercicio de sus funciones, controlando las ventas informales en el espacio público. Su cuerpo ya sin vida reposaba en el ataúd mientras los suyos rezaban en medio de suspiros y de lágrimas por el alma del uniformado. No hay palabras para expresar el dolor de su familia ante tan repentina pérdida, pues cuentan que él fue un soñador por excelencia. Le diré la verdad que quería, que decíamos que sea militar, pero él dijo no que quería ser agente metropolitano porque él nació en Quito y quería servir a la ciudad. Así fue, pues estuvo 10 años trabajando, pues hasta que le llevó el fatal momento de su parte de mi hijo. Salió de casa ese día a laborar sin imaginar que la muerte sería más rápida que sus deseos por llegar a casa, pues jamás regresó. Ese es el recuerdo que se quedará por siempre en la memoria de sus amigos, de su pareja, de su hija, que por hoy se queda sin su padre. Verdad, preocupado por mi nietita, pues mi hijo ya falleció, él le pasaba una mensualidad y ahora no sé cómo va a ser. El recorrido fue corto, llevado desde la sala de velaciones hasta ese lugar en la tierra que lo acogerá por la eternidad. Sus familiares, amigos y compañeros de la corta travesía de la vida lo acompañaron entonces hasta su última morada. Llegué ahora en su muerte decirles que siempre lo vamos a recordar. Los uniformados compañeros de profesión no pudieron contener las lágrimas y se abrazaron en su memoria. Memoria que lo recordará por siempre, alegre, audaz, feliz, como sólo él lo podía hacer. Antes de ser enterrado, recibió las bendiciones de su madre y su padre en medio del dolor y la consternación. Es así como termina este lamentable capítulo en la vida de la familia Andrango. Con tristeza, pero también con necesidad de justicia, porque afirman que las cosas no tenían por qué terminar así. ¡Hasta siempre! ¡Óscar! Informo, Marilín Jaramillo. Existe inconformidad entre los gremios de comerciantes formales e informales por los mecanismos de control que efectúan los agentes metropolitanos. Las autoridades municipales señalaron que el incremento de las ventas en el espacio público superó su capacidad de respuesta, problemática que se evidenció tras el asesinato de un uniformado en el sector del recreo. Todo tipo de comida, artículos electrónicos y ropa son los principales giros de negocio que se ofertan en el espacio público sin permisos. La Agencia Distrital de Comercio aseguró que 3.150 vendedores cuentan con la autorización para trabajar en las calles. Sin embargo, la cifra de comerciantes informales es mucho mayor, tomando en cuenta que no hay censos que contabilicen el número exacto. Antes de la pandemia se estimaba que estaban en un número de 40.000. El centro histórico, las zonas comerciales y los alrededores de los mercados son los lugares más concurridos. Algunos consumidores mencionaron que optan por comprar en estos lugares por los precios. Porque ahorita con esta situación estamos buscando lo que sea más económico. Siempre sí es más accesible afuera. Según los comerciantes, para adquirir un permiso de trabajo en el espacio público se deben cumplir 11 requisitos y pagar valores que van desde los 37 hasta los 90 dólares. Una es tener RICE, otra es pagar la patente, otra es pagar el tema del certificado médico, tener el tema del DALUAE y colugrar tener todos los requisitos para poder obtener un PUC en el espacio público. Por lo que los gremios de vendedores autorizados insisten en la importancia de endurecer los controles y así evitar enfrentamientos entre comerciantes. Sus sitios ya están ocupados por otros comerciantes que no están regularizados, que incumplen la ley y actúan de una manera violenta y actúan de una manera delincuencial. El Cabildo aseguró que los operativos son diarios, pero han sobrepasado la capacidad de control municipal. Estos espacios se han convertido en centros de acopio de artefactos que roban y dejan en estos centros o en estos puestos ilegales que ocupan el espacio público. Adicionalmente, estos sitios se han convertido en centros de planificación del microtráfico. La queja generalizada de los comerciantes informales son las agresiones constantes que reciben durante los controles que realizan los agentes metropolitanos. Nos pegan, nos tratan mal, por eso a veces nosotros actuamos así, porque a veces ellos nos tratan mal, señorita. Y los agentes metropolitanos señalaron que temen por su integridad. Esto tras el asesinato de un uniformado mientras vigilaba el cumplimiento de la norma en el sector del recreo. Siempre ha habido ese temor, porque no tenemos ningún tipo de amparo. Informó Sofía Vintimilla. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte, dos personas que agredieron a una comerciante informal con discapacidad en Durán serán procesados por el delito de odio. Estoy más al volver. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es El Comercio TV en su emisión estelar. Un juez del cantón Durán dictó prisión preventiva en contra de la ex agente metropolitana que participó en los abusos cometidos hacia una mujer con discapacidad. Mientras tanto, se investiga la identidad del resto de personas que intervinieron en el suceso. La audiencia se llevó a cabo durante la noche y madrugada. Allí se cambió la figura del delito. No fueron procesados por tortura como se planteó inicialmente, porque no reunía las condiciones suficientes, pero se dio paso a otra figura establecida en el COIB. El delito se identificó conforme al artículo 177, primer inciso del COIB, la pena mínima es un año y la pena máxima tres años. Con esto se dio un primer paso en busca de hacer justicia en favor de una dama quien, debido al 60% de discapacidad que posee, nunca tuvo conciencia de la gravedad de las acciones que se estaban cometiendo en su contra. Se calificó la flagrancia, le dieron la prisión preventiva a los dos procesados, se va a llevar a cabo la audiencia de procedimiento directo el 29 de octubre a las 2 de la tarde. Lo más indignante del suceso es que en las imágenes se puede observar a otras personas, quienes no participaron de forma directa, pero se limitan a observar a poca distancia, sin defender a la ciudadana ofendida. Los procesados en este caso aceptaron el hecho, pero no lo aceptaron como un delito, sino como una broma. De acuerdo con las investigaciones, por el momento se busca conocer el paradero del sujeto que lanza el agua sobre su cuerpo. Además están tras la pista de quien se encargó de colocar la cinta de embalaje y también habría otra persona, aquella que publicó los videos mediante las redes sociales. Se están ordenando las pericias ya pertinentes justamente de los teléfonos celulares que fueron, en este caso, decomisados a los procesados. Informó José Morales. Dos personas murieron ahogadas y otra fue rescatada tras caer a un reservorio de agua, ubicado en el sector de El Corazón, en el Cantón Mejía. El cuerpo de un menor de 6 años fue recuperado, pero falta el de su tío de 18 años de edad. Varias personas de una misma familia subieron hasta el páramo del Cerro Corazón, salieron en busca de mortiños. De regreso, unos se adelantaron e ingresaron al reservorio de agua que está ubicado a 3.500 metros de altura. De pronto, el grito desesperado de una niña alarmó a todos. Luchito, de 6 años, cayó y se estaba ahogando. Al ver la situación, su prima de 12 saltó en su ayuda, pero tampoco sabía nadar. Segundos después, se lanzó el joven de 18 años de edad, logró salvar a la menor y como que se quedó sin fuerzas y nunca más volvió a salir. Entró para coger a mis nietos y me sale quedando. Los testigos, al ver que se ahogaba y desesperado pedía ayuda, nada pudieron hacer. Pasaron los minutos, tío y sobrino se perdieron en medio del agua. El agua es bien fría, o sea, no se puede resistir mucho tiempo así normalmente. La ayuda no tardó en llegar, bomberos y buzos del GOE arribaron hasta la montaña. Cuando caía la noche, ubicaron los restos del niño de 6 años de edad. Las labores siguieron, pero la oscuridad y el clima obligaron a suspender la búsqueda. Ahí bajo el piso está bastante sedimento, bastante alga, no hay visión. Decenas de personas acompañaron a los rescatistas. Los buzos rastrearon el reservorio de aproximadamente 4 metros de profundidad. El cuerpo de Marco no logró ser encontrado. Puede haber la posibilidad que esté atascado, puede haber la posibilidad que esté a media altura. Entonces empezó el plan B, succionar el agua del reservorio con bombas, un trabajo que seguramente tardará algunas horas. Mientras la pequeña que estuvo a punto de ahogarse sigue en recuperación, es vigilada de cerca por paramédicos del cuerpo de bomberos. Se le tuvo que hacer animación cardiopulmonar para recuperarle, ventajosamente reaccionó bien y ahorita está estable. Todos son parientes, esperan recuperar el cadáver de Marco para brindarles cristiana sepultura a sobrina y tío, para que caminen juntos a la eternidad. En Quito, con imágenes de Carlos Romero, informó Iván Casamén. Y hace pocos minutos, el cuerpo de bomberos del Cantón Mejía informó que cerca de las 18 horas del cadáver que buscaban fue localizado en la represa de agua. Inmediatamente fue bajado hasta la morgue de la localidad. Así termina la búsqueda y rescate de estos dos cuerpos que fueron ubicados por la Policía Nacional y el cuerpo de bomberos. Y ahora les contamos que una presunta organización narco delictiva ecuatoriana que operaba de la mano con carteles mexicanos fue desarticulada tras el operativo Victoria 38 que se ejecutó en varias provincias del país. Estos y otros resultados del trabajo policial fueron dados a conocer en las últimas horas. Dos años de labores de inteligencia permitieron a la unidad de investigación de lucha contra el crimen organizado UNCO de la Policía Nacional desarticular una presunta organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas en coordinación con carteles mexicanos. El alcaloide era negociado en Colombia e ingresado a nuestro país vía terrestre en vehículos modificados hasta propiedades utilizadas como centros de acopio temporal y finalmente trasladado hasta las pistas aéreas ubicadas en la provincia de Los Ríos. Recibían la droga al sur de México. Es así que mediante la operación denominada Victoria 38 se ejecutaron allanamientos en las provincias de Esmeralda, Santo Domingo de Los Áchilas, Pichincha, Los Ríos, Guayas y Morona, Santiago. Fueron detenidos nueve ecuatorianos y se han captado varias evidencias. Mientras tanto en la frontera con Colombia otro operativo dejó como resultado tres colombianos detenidos al intentar ingresar al país por la ruta Ipiales-Tulcán-Quito camuflando en un vehículo presuntamente dólares falsos. Se encontró en su interior 51 paquetes que contenían 100 soportes de papel con impresión fotográfica de billetes de denominación de 100 dólares americanos. Se evita que ingrese al mercado ecuatoriano un aproximado de medio millón de dólares en presumible dinero falso. Por otra parte, a través de tres operativos se pudo incautar más de 14 toneladas de bicarbonato de sodio que estaban destinados aparentemente para la elaboración de cocaína. Tres operativos se logró la detención de tres ciudadanos, el allanamiento de tres inmuebles y la incautación de un vehículo. Son los resultados de los operativos ejecutados por la Policía Nacional en todo el territorio ecuatoriano en las últimas horas. En Quito informó Adriana Rojas. Por problemas familiares, una menor de 15 años al parecer intentó saltar de la terraza de una vivienda en la Magdalena, al sur de la capital. Afortunadamente, la policía evitó una tragedia. La menor yacía en la terraza de una vivienda en el sector de la Magdalena, al sur de Quito. En el video que se ha viralizado en redes sociales se observa que el uniformado, un policía, trata de conversar con ella. Le alcanza un vaso con agua para que se calme, mientras sube por la escalera de manera minuciosa para convencerla de que no acabe con su vida. Pues entre lágrimas pretendía, al parecer, terminar con su existencia. Acudimos y tomamos contacto con el dueño de casa, quien nos manifestó que había una menor que estaba subida en la terraza y que intentaba lanzarse de la misma. Sebastián Bolaños fue el uniformado que intervino para impedir este intento de suicidio. Pues comenta que la menor, al parecer, se encontraba en un estado de depresión. La menor tenía 15 años y indicó que era por un problema familiar que estaba tomando esa decisión. Sin embargo, intercedieron para evitar una desgracia. Minutos más tarde, la menor fue entregada a sus padres. En ese caso, nosotros tratamos de disuadir a la menor, indicándole que su vida es valiosa y, de igual manera, indicándole que todavía era una persona joven y que todavía tenía muchos años por vivir. Escasos 15 años donde, al parecer, ella tomó la fatal decisión y que, por suerte, llegó la policía para detenerla. Caso contrario, otra hubiese podido ser la historia. Informo, Marilyn Jaramillo. Mucha atención, un sujeto deberá cumplir 30 horas de trabajo comunitario y pedir disculpas públicas a Valiente, una perrita que fue macheteada el 9 de junio pasado y que, producto de la brutal agresión, perdió un ojo. El hueso está roto, ¿no? Transcurrió el 9 de junio de 2020 cuando Valiente. Una perrita fue atacada brutalmente al sur de Quito. Fueron seis machetazos los que recibió en su rostro que le cercenaron media cara, provocándole la pérdida total de uno de sus ojos. Una de las incisiones de los machetazos seccionó el nervio óptico y, como consecuencia, perdió su ojito derecho. Y, lamentablemente, no los pudimos salvar. Había temor, porque, pese al resultado positivo de la operación, el CAM podía perder la vida. Ese era el riesgo. Pues los machetazos fueron tan fuertes que ocasionaron lesiones a la altura del cráneo del hueso frontal hasta el nasal. Sin embargo, desde aquel momento tan duro han pasado cuatro meses, en los que se buscaba incesantemente justicia y sanción para el agresor, quien, durante el juicio, se deslindó de responsabilidades. Entonces, desde ahí, él dijo que nunca, que no la conocía, que no sabía. Sin embargo, tuvimos testigos presentes que lo indicaron, que lo mostraron directamente. Le dijeron al juez, es él, físicamente yo lo reconozco como el dueño del perro. Desde Acción Animal se comenta que no se detuvieron ante las acciones legales, que buscaron por todos los modos posibles al responsable, quien dio la cara y se enfrentó a la justicia, para recibir la sanción correspondiente. Va a ser treinta horas de trabajo comunitario en el CRAG, en el Centro Regional de Adiestramiento Canino, en la Policía Nacional. Y, bueno, las disculpas públicas, que esto ya está en sentencia. Pero pese a la sanción que hoy tiene que cumplir, esto no compensa el daño que le causó al animalito. Que Innovencivo hoy vive con una nueva familia adoptiva. Un precedente que se sienta para evitar que ocurran más casos de violencia animal, a pesar de que estos no se han detenido. Desde Valiente hasta acá, nada más, te puedo dar una referencia, tenemos a Valiente y a Coraje, que son dos perros con la misma lesión, macheteados, hechos pedazos, y no han pasado cuatro meses. Informo, Marilín Jaramillo. En otros temas, en Pastaza hay niños que deben caminar varios kilómetros para poder recibir tareas en las escuelas. Mientras que en Inbabura los estudiantes deben buscar conectividad hasta en las laderas. Desde el Ministerio de Educación se reconoce esta problemática, es por ello que se avanza en un plan de retorno progresivo a clases. En una pequeña zona de Pastaza, aquí en el campo, la posibilidad de estudiar se vuelve turbia. En medio de la selva y la maleza se encuentra la casa de Alicia. La pobreza es aguda. Les prestaron este espacio porque no tienen dónde ir. Ella vive con su esposo, una persona discapacitada, y cuatro menores, todos estudiantes, que deben afrontar la cruda realidad de la falta de recursos. A veces acá al lado de una vecina, con lo mismo sufrir. Ellos también así mismo, son compañeritos de mis guaguas, ellos están caminando y me van. ¿Y se van caminando a una escuela cercana porque no tienen teléfonos inteligentes y menos internet? Entonces deben ir a ver las tareas dos veces por semana. Cuentan que están desesperados, que nadie, ni siquiera alguna autoridad, ha llegado a preguntar por la educación de los menores. Están solos en un sistema donde la educación se vuelve un privilegio, al que ellos deben acceder con mucha dificultad. Pero que pasa en los pocos momentos que ellos deben llegar a ver sus tareas. Que si no hay en el baño, no tienen todo el agua, todo el jabón para lavar a los niñitos. Pero de pastaza nos vamos hasta Imbabura. Aquí la agricultura es la principal actividad económica de muchos. Los niños deben arar la tierra porque si la educación puede esperar, el hambre no puede hacerlo. Aunque tratan de estudiar de todas las maneras posibles. O buscarle señales, donde haya señal, subir una ladera, buscar donde que venga internet para hacernos los deberes. Desde el Ministerio de Educación se informa que en el año lectivo 2019-2020 en el régimen Sierra Amazonía, al menos 1.475 estudiantes abandonaron sus estudios. Mientras que 5.033 estudiantes del régimen Costa Galápagos el año lectivo 2020-2021 han sido matriculados, pero se desconoce si reciben o no clases. La viceministra del Ramo reconoce esta problemática. La mayor dificultad que tenemos es esa de acceso a conectividad. Que existe un 64% de familias que no tienen acceso a un 100% de conectividad a través de internet. Sin embargo, asegura que se están creando planes para quienes no pueden acceder a la educación. Nosotros lo que estamos impulsando, y lo deben haber escuchado, es el retorno progresivo a las tablas. Tenemos un plan de continuidad educativa y uso progresivo de las instalaciones educativas. Pero mientras se enmarcan los planes de retorno, también ofrecen otras soluciones para aquellos que no pueden acceder a la educación virtual. Es del 90% de familias que tienen acceso a radio, y en televisión es del 85% de familias que tienen acceso a televisión. Pero en ese porcentaje no están Alicia ni sus hijos, porque aquí radio, televisión y menos luz eléctrica tienen. Soluciones que desde las autoridades se oyen cercanas, pero que en la práctica, aquí en la selva, se tornan bastante difíciles, complicadas. Porque no hay planes ni estrategias cuando de escasez de recursos económicos se trata. Informo, Marilyn Jaramillo.